Durante este martes descartaron la presencia de pólvora en los restos de Alberto Nisman. La fiscal a cargo de este caso, Viviana Fein, confirmó que el examen de pólvora en las manos del fallecido resultó negativo, debido a que no se encontraron la cantidad necesaria para confirmar que el resultado era positivo. Aunque no haya descartado de que se haya suicidado el fiscal Nisman, indicó de que esto es algo que sucede generalmente en las armas de calibre 22, debido a que dejan pocos rastros de pólvora. También se indicó de que aún faltan los exámenes de ADN de la arma encontrada, además del análisis de las diversas cámaras de seguridad ubicada en el edificio donde vivía el fiscal Nisman.